con mucho entusiasmo los alumnos promocionales de la institución educativa número dieciocho cero ochenta y cuatro la villa de la localidad de Pedro Ruiz en Bongará rindieron el examen preferencial de la universidad a las peruanas filial Chachapoyas descentralizando así la educación en esta parte de la región dando oportunidad a jóvenes talentosos estudiar una carrera universitaria así lo indicó el profesor Walter Hugo Gutiérrez Cruz director de dicha institución y bueno esta forma que vienen haciendo esta universidad de descentralizarse a diferentes lugares instituciones educativas lo veo de una manera muy positiva porque permite que nuestros estudiantes que muchas veces no tienen acceso de viajar a otras ciudades de la costa donde puedan realizar sus estudios lo hagan aquí en nuestra ciudad y bueno espero también que estudiantes que tenemos aquí que están terminando ya su quinto año de educación secundaria logren pues tentar una una carrera y lo hagan más que todo aquí en la ciudad de el director se refirió a que dentro de la institución continuamente motivan a los alumnos a través de profesionales a elegir su vocación para que así ellos tracen sus objetivos en la próxima etapa de aprendizaje que están a punto de iniciar sí bueno lo estamos haciendo cada cierto tiempo aplicando algunas evaluaciones de tal manera que se vaya viendo ya el perfil de cada estudiante y es más estamos invitando a algunos profesionales para que vengan y orienten más que todo aquellos estudiantes que todavía no tienen la decisión por una u otra profesión dichos exámenes preferenciales de la universidad a las peruanas filial chachapoyas se realizarán durante este mes de noviembre marcos cabrera tv noticias chachapoyas